En la actualidad la nanotecnología pasa por un boom, pero es más antigua de lo que creemos. Herbert Kergelen, director de nanotecnología de la UPB, nos iniciará en este pequeño gran mundo. ¿Qué es entonces la nanotecnología? Básicamente conjuga dos aspectos importantes. La parte nano que me indica lo pequeño y la parte de la tecnología que son una serie de herramientas. Cuando esta palabra la combinamos con la palabra ingeniería, que viene de la palabra ingenio, de crear y desarrollar, lo que se busca en la ingeniería en nanotecnología es básicamente desarrollar o ayudar a la innovación para suplir necesidades humanas utilizando materiales, insumos y elementos en una escala muy, muy pequeña como tal. Estamos hablando del orden de 10 a la menos 9 metros. ¿Es entonces la nanotecnología tan reciente como creemos? Si vamos ya a la parte histórica de la nanotecnología, la nanotecnología no es reciente. La nanotecnología está demostrada hoy en día con herramientas de laboratorio que viene hace muchos años, en la cual diferentes culturas sin saberlo utilizaban la nanotecnología. Esto se ha podido evidenciar debido al alto desarrollo de nuevos equipos de laboratorio que me permiten ver en esa escala tan pequeña como tal. Entonces la nanotecnología hoy en día está más presente en muchos artículos que consumimos, más de lo que nosotros creemos como tal. Entonces es una herramienta que cada vez más las empresas y los investigadores están usando para poder crear productos innovadores con unas necesidades o con unas prestaciones que actualmente no se tienen en determinados tipos de artículos como tal. Esta tecnología ya tiene un gran impacto en el mundo, pero ¿cómo será en el futuro? Bueno, la nanotecnología en un futuro va a ser una herramienta muy importante, porque nos va a ayudar a hacer nuevos desarrollos que permitan suplir necesidades humanas de una forma más fácil, por decirlo de alguna forma. Lo pequeño es diferente, lo pequeño se comporta diferente, lo pequeño tiene diferentes tipos de prestaciones y diferentes tipos de propiedades. Es ahí en donde está hoy el interés de muchas universidades, empresas y centros de investigación en apropiarse de estos conocimientos para poder implementarlos en sus productos a escala ya comercial como tal. Desde la industria de las pinturas, los cementos, la industria de los alimentos, la industria de la electrónica, la industria de la salud, en donde hay un interés cada vez más elevado en utilizar estas tecnologías precisamente en lo que está relacionado con la cuarta revolución industrial. Bueno, específicamente en Colombia está el único programa de ingeniería en nanotecnología a nivel de pregrado como tal. Esto es un plus importante que tiene la universidad, en la cual hizo una apuesta de formar ingenieros en estas áreas como tal. En otros países hay capacitación, pero a nivel de maestrías y doctorados. A nivel de pregrado es el único programa a nivel de Colombia y Latinoamérica. Muchas gracias a Herbert por iniciarnos en este gran pequeño mundo. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.